¿Cómo se siente con su lugar en las encuestas? Muy bien, siente que es una posición para competir por un evento de segunda ronda allí donde está. Bueno, yo espero ganar en la primera, me parece que todavía falta mucho de campaña y los costarricenses se van acomodando. ¿Su imagen va a cambiar en algo o se va a mantener la misma imagen de Rodolfo Pizza de hace cuatro años? Que los, de alguna manera, analistas políticos o la opinión general señalan como una persona muy elevada intelectualmente, un notable que se maneja casi que desde un olimpo académico, con algunos rasgos de pueblo, con un manejo del ticharacho, de la tertulia, que le gusta ir a topes, pero que, de alguna manera, asusta un poco. ¿Cuál es el rol, Fopiza, que vamos a ver? Yo creo que el de siempre, porque la gente valora mucho la autenticidad. Yo no puedo presentarme como lo que no soy. ¿No le va a poner palos a la carreta? Nunca le pongo palos a la carreta para los desarrollos y los emprendimientos, y me parece que para que el país vaya adelante, el país siempre pide tres cosas esenciales, que se hagan las cosas bien, que no se le pongan palos a la carreta, y que se ayude a empujar la carreta. Básicamente, así en resumen, eso es lo que una sociedad y un pueblo aspira, y un gobierno, que además genere la confianza para poder sacar adelante un país que está con muchas dificultades, pero que tiene que volverse la crema. Don Rodolfo, cerremos con este último bloque, hablando del respeto y el temor a Dios. Entonces, para no dejar el lado humano, obviamente todo es humano en política, pero el lado de los derechos, de las peleas sociales que se dan, ¿impulsaría usted un Estado reico o se siente bien como un Estado confesional? Muy breve. Yo he señalado claramente que creo que el Estado no debe ser confesional. Eso no significa, como en la mayoría de los países del mundo, y sobre todo los europeos, sacar a Dios de la Constitución, un Estado no confesional no es contradictorio. Diría, es algo que consideren que Suiza, que Suecia, que Canadá son Estados contradictorios. No, no, no lo son. Ahora, creo que los países encuentran unos equilibrios, y no son necesarios los equilibrios. ¿Y cómo va el pronombre? Apartado de eso, ¿verdad?, quitando la confesionalidad del Estado, ¿cómo va el proyecto entonces de igualdad religiosa que impulsan las bancadas evangélicas que cada vez tienen más fuerza? No, me parece que sí debe haber un poco más de avance en los temas de libertad religiosa. Me parece que ahí tenemos todavía un margen. ¿Se podría discutir en ese proyecto? Todos los proyectos, todos los proyectos, no, 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 no se discute. Pero, bueno, me parece que la libertad religiosa todavía tiene un margen. Me parece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos y Políticos en el artículo sobre el derecho a la libertad religiosa todavía no lo hemos desarrollado plenamente. Claro, plenamente, por ejemplo, las manifestaciones públicas, es decir, ejercer la religión, todas las religiones suponen el derecho de ejercer públicamente sus puntos de vista y dejarlos libremente a todos, incluso los que no participan, es decir, incluso las organizaciones ateas, todos tienen derecho a manifestar su punto de vista religioso y a manifestarlo públicamente. Yo creo que ahí todavía tenemos muchas restricciones en nuestra sociedad. Se piden demasiados permisos, es más fácil hacer una manifestación política que hacer una manifestación religiosa. A mí me parece que debería ser, que son dos libertades y que por tanto las dos deberían ser, serían equitativas. Si es esa la decisión, después las reglas sobre cómo respetar, digamos, los distintos creedos, los distintos puntos de vista, a mí me parece que eso es esencial. Gracias. 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 Gracias.